Hemos lanzado un trayecto formativo para la educación primaria, la planificación en el aula desde la perspectiva de desarrollo de capacidades. Este trayecto formativo es para todos los docentes y directivos de la educación primaria de la provincia, que en estos momentos pueden hacer su inscripción vía online a través de las páginas del instituto y del gobierno de la provincia de Formosa. También está publicado a través del Ministerio de Cultura y Educación. Bueno, la intención es lograr que nuestros docentes tengan instancias de formación a pesar de este contexto nacional que nos ha privado de los recursos financieros. Bueno, nosotros en la provincia seguimos invirtiendo en el sistema educativo. ¿Esto cuándo va a comenzar y qué tiempo de duración tiene y cuándo son las cursadas? Bien, nosotros ahora iniciamos el proceso de inscripción hasta el 4 de junio. Podrán hacer su inscripción de acuerdo al área del conocimiento al que pertenecen los docentes y los cursos comenzarán a partir del 11 de junio en todo el territorio provincial. ¿Los cursos se van a dictar en el territorio? Sí, sí, sí. Las capacitaciones son en el lugar donde residen, en las delegaciones zonales. Bueno, eso también paulatinamente nosotros vamos a ir informando el cronograma de encuentro con los colegas, con los docentes acá en Capital y en el interior.